Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo bien? Bueno, espero que muy bien. En el vídeo de hoy os traigo una receta, que hace mucho tiempo que no hago una, y una receta con productos de temporada. ¿Y qué productos hay ahora en esta época del año? Pues por ejemplo las castañas que me encantan, pero en esta ocasión con el producto que voy a trabajar es con el boniato. El boniato me encanta. El boniato, buenísimo, riquísimo, súper saludable, y además lo puedes encontrar, en esta época del año, lo puedes encontrar en cualquier supermercado, que esto está muy bien. Pero no voy a hacer una receta convencional, no, ¿pa' qué? Yo una cosa convencional para nada. Voy a coger el boniato y lo voy a transformar en una receta un tanto yankee, o sea, ¿sabéis que hay algunos restaurantes de estos que sirven comida americana, que hay un plato que se llama, que a mí me, o sea, me rechifla, que se llaman las French French Fries Fries, o algo así. Bacon Cheese Fries. Bacon Cheese Fries, no. French French Fries. ¿Cómo era? French French Fries. Bacon Cheese Fries. No, Bacon Cheese Fries. Llamamos al Germán para que nos saquen dudas, y lo pido cada vez que voy al Hollywood este. ¿No son Bacon Cheese Fries? Bacon Cheese Fries. Ah, vale. Entonces, ¿qué he dicho? French French Fries. Como siempre las pide mi novio, pues yo no me acuerdo cómo se llaman. Las Bacon Cheese Fries. ¿Eh? Está claro, aclarado. Bacon Cheese Fries. Pero en vez de con patatas fritas, lo vamos a hacer con boniato al horno. Sí, sí, como lo oís. Total, que nos va a quedar un plato que se va a llamar Bacon Cheese Boniato's. Que va a estar riquísimo. Un poquito más saludable que las patatas fritas, ¿eh? No por nada, sino más que nada, porque están fritas y esto va a estar al horno. Va a quedar riquísimo. Yo ya lo he probado y queda espectacular. Y además, es un plato de temporada. ¿Qué más podemos pedir? Pues nada, poco más. Así que vamos con el vídeo de hoy, que es... Bacon Cheese Boniato's. De temporada Vallesera. Los ingredientes que vamos a necesitar son... Mayonesa. Especias. Cilantro y yo he escogido, por ejemplo, un sazonador para carne, pero podéis coger cualquier otra cosa. Curry, lo que queráis. Entonces, aceite, boniato, bacon, sal y queso para gratinar. ¡Manos a la obra! El boniato, lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo muy bien, porque yo le voy a dejar la piel, lo podéis pelar, pero a mí me gusta con piel. Entonces, lo que he hecho ha sido limpiarlo con un estropajo de cocina, de limpiar los platos, uno común, y debajo del grifo, bien, 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 hasta que quede la piel bien, bien limpia. Sin nada de arena, ni pelitos, ni nada. Cortamos las puntitas. Y ahora lo vamos a partir como si fueran patatas fritas. Una vez cortado, pues ya veis, tipo patatas fritas, lo vamos a poner en un bol, porque lo vamos a sazonar. Sazonamos, como he dicho, echamos sal, el cilantro, en este caso, sazonador de carne, y aceite. Y ahora removemos. Pues ya tenemos nuestro boniato especiado, salado, condimentado, y lo vamos a poner en el horno, una bandejita de horno con un papel de horno. Las distribuimos por toda la bandeja, que no queden amontonadas. O si no, yo lo voy a hacer en este caso con una máquina de esas que fríen sin aceite, porque queda súper rico también y muy saludable. Ahora vamos con el aderezo que le vamos a echar a nuestro boniato, que es un poquito de bacon salgado. Ya tenemos el boniato cocinado. Valdito, buenísimo, no sé, un poquito especial. Lo vamos a emplatar. Ponemos una primera base de boniato. Ya veis que queda como patata. Y le vamos a echar un poquito de mayonesa. Bueno. Otro poquito de boniato. Otro poquito de mayonesa. Y otro poquito de mayonesa. Ahora le echamos el bacon por encima. Por eso de los bacon, cheese, boniatoes. Y para terminar, lo recubrimos de queso para gratinar. Unos minutitos al horno para que se funda el queso y se gratine bien. Y ya estará listo. Ya tenemos nuestras bacon, cheese, boniatoes. Joder, tiene una pinta y huele que alimenta. Además es un plato diferente, original, de temporada. Un poco más saludable que las bacon, cheese, fries. Y riquísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. El quesito este. Esto quema ahora. Uy, espera. Se ha caído el queso. Jajaja. Mira que lo pongo. Así. Ahí. Bueno, ya se va, eh. Buenísimo. Espectacular. Porque además que boniato es un poquito dulce. Y contrasta mucho con el bacon. La mayonesa, el queso. O sea, la combinación es perfecta. Así que os lo recomiendo muchísimo. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que lo hagáis en casa. Que es un plato que vais a triunfar seguro. En Halloween, por ejemplo. Que nada, que os mando muchos besos. Pero voy a tragar. Os mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.